¡No me voy! Poco de lastima ¡Todo no está basado! ¡Los de la yas nantes! ¡Los de mil yas! ¡Onde hay que irán! ¡Vamos a casa! ¡Los de mil yas! ¡Cuáles veus veis patidas! ¡Maldides fan un sol! ¡Los de mil yas nantes! ¡ covid! ¡Vamos a casa! ¡No me voy! ¡Los de mil yas nantes! ¡Paraштarete en casa! ¡Todo no está bien! ¡Nos somos civil yas nantes! ¡Los de mil yas nantes! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!